no sé lo que está pasando hoy es agosto 26 vamos a revisar dos minutos para pen porque vamos a seguir monitoreando la bitcoin e en promedio de 30 minutos las alertas tempranas son mis favoritas así que 23 minutos vamos a estar trabajando con pen después vamos a la bitcoin las alertas tempranas en promedio de 30 minutos son mis favoritas o que tienen anticipación así que qué me preocupa de ella el prolongado tiempo que ha estado muy dañada esto no se resuelve de la noche a la mañana esto no es esto no es apropiado desde aquí en promedio de semana hasta aquí es muy largo estamos hablando de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 semanas no no hay otras mejores hay otras mejores porque hasta que la vela y es algo importante que ustedes tienen que saber hasta que la vela no flote sobre el promedio de 50 no hay garantía concepto concepto creado por trujillo hasta que la vela el mínimo de la vela no esté por encima del promedio de 50 es muy arriesgado y les voy a y les voy a decir por qué el pensamiento de trujillo es válido es válido porque hay algo que siempre me ha hay algo que siempre ha estado en conmigo siempre y es un concepto de uno de los de los genios de la humanidad que en el campo de la observación el azar solo favorece a la mente preparada esto es un negocio que hay que estar observando constantemente practicando constantemente la observación porque en algún momento el azar te va a dar un momento aquí eliminar las alertas estas ok el azar te va a dar a ti la magia para tomar una decisión bueno esto es válido y el pensamiento de que en el campo de la observación el azar solamente ayuda o favorece a la mente preparada es un pensamiento de Luis Pérez uno de los grandes genios de la humanidad y ese es el que siempre me me ayuda a seguir haciendo lo que hago de estar mirando 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 hasta que carte y bueno en un algoritmo en el desarrollo de uno de los algoritmos que está trujillo preparando y que toma tiempo preparar estas cosas él hizo una observación mientras la vela mientras la vela teniendo como práctica no me flote el promedio de 50 su mínimo no esté por encima de 50 es muy arriesgado para mí porque ya se sabe el poderoso poder limitado que tiene el promedio de 50 así que es lo único del cual yo discrepo de él porque no solamente que haya salido o que nunca haya entrado en promedio de semana por debajo del promedio de los 100 no significa nada significa que ha estado ha estado y puede tomar 50 velas 50 semanas como promedio para que haga todo el swing completo por ahora tenemos 25 semanas la mitad del promedio de 50 así que esa observación que hizo Trujillo yo no la he borrado en mi mente la tengo todos los días así que si vamos a promedio de día tenemos que está saliendo del del muy largo y perezoso promedio de 200 así que necesito que presten atención en eso porque en promedio de día se complica un poquito aquí para peng y es evidente y es evidente que en promedio de ahora tenemos 250 pero ya la vemos exalta la vemos agotándose ya es hora de tomar ganancias en especial después de un largo periodo de mucha pérdida de 140 dólares a 80 dólares así que ese pensamiento lo estoy trayendo no para obligar a que miren esto fue una pregunta que hizo Christian y estoy aprovechando y el comentario que le hice en su cuenta fue el siguiente muy daño y por muy largo tiempo tú tienes mejores que esas así funciona este negocio no hay que enamorarse de retirar fea vamos a esperar que haga su cirugía un poco de silicona por acá un poco de tacones altos pelo extensiones de pelo hasta que se ponga bonita así que vamos a esperar que la compañía resuelva los problemas que está teniendo con ella porque perder casi el 50% de su valor no es en una compañía de este entorno y de esta capitalización que tenemos no jueguen con ella no jueguen con ella porque ya finalmente la vela flota sobre promedio de 50 santo cielo pero tiene todavía el de 200 y lo dije ayer no quiero tener ese muerto sobre mi cabeza nunca porque el promedio de 200 es un gran barco muy poderoso muy pesado muy difícil de hundir así que se acabó vamos ahora a volver al material que estamos trabajando que es la bitcoin siguiendo la bitcoin y monitoreando la bitcoin para efectos de estudio tener un minuto la bitcoin basado en los récords que tenemos de la plataforma que yo uso que es Yahoo Finance no uso otro porque no vale la pena escarbar mucho cuál es el número real qué sencillo porque afortunadamente afortunadamente ya no sé ni lo que estoy diciendo pero bueno no vale la pena como material de estudio como instrumento académico es un fondo de inversión que nos da una posibilidad de estudiarla hora tras hora y y seguir practicando con los fondos de inversión llámese criptomoneda o petróleo oro o acciones americanas o acciones europeas lo que sea el fondo de inversión que estemos trabajando así que antes que se me olvide observen esta trampa en PEN todavía no ha llegado está casi tocando la trampa significa que cuando perfore este nivel ella va a retroceder muy rápidamente ok vamos a traer a a la bitcoin hoy nada más quiero hacer una clase no quiero extenderme vamos a poner 30 minutos ya llevamos unos 15 minutos vamos a la cármula la cármula tenía caída vamos a a traer a la bitcoin ahí está la bitcoin es evidente que la bitcoin ha estado haciendo lo que debe hacer un movimiento de evaluación del precio y debe en ese comportamiento no puedo hacer análisis de otras monedas señores esto no es una clase o entrenamiento de criptomoneda transporten estos estudios para cualquier fondo de inversión transporte hagan así pum llévenlo esto es análisis técnico y fundamentalista para cualquier fondo de inversión para cualquier cosa incluyendo las flores en la subasta de holanda porque tengo dos holandeses que hablan español que trabajan la subasta de flores de holanda usando estas técnicas así que todo lo que tenga una vela japonesa y lo que no tenga también una vela japonesa todos tienen promedio así que esto no es un entrenamiento de de pollo con arroz esto es arroz con pollo técnico y fundamentalista no quiero desgastarme con ni con las dos ni con los háboles si todos tienen los mismos argumentos técnicos solamente hagan la transparencia y pongan el fondo de inversión que ustedes quieran así que hasta ahora todo lo que calculamos ayer todo lo que calculamos ayer se ha producido con la bitcoin la tercera vela que calculamos hoy vamos a anticiparnos en la próxima vela así que esto es un un bull train un up train una tendencia a la a la alza así se entiende con retrocesos hasta ahora retrocesos correctos hasta el promedio de 20 y algunos extravagantes retrocesos hasta el promedio de 9 así que eso es lo que estamos teniendo con ella y todo lo que está haciendo ella es correcto pero ya salieron los pseudo analistas a empezar porque tan pronto empiezan a llegar las moscas empiezan todas a el curar que ahora sí que ahora sí que cuidado empiezan todos ya yo los vi ya hoy ya los típicos analistas del mercado que para mí son todos celdos porque ninguno explica eso así que por ahora tenemos para recapitular con la criptomoneda y la referencia que usamos es promedio de las de un día promedios de 200 promedios de 50 promedios de 20 que casi han sido tocadores tengo un poco de síntomas así que no quiero extenderme mucho hoy así que y hoy tenemos casi 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 una rotación de los promedios de 3 y de 9 pero solamente eso no podemos sacar conclusiones no obstante a la estimación que vamos a hacer para mañana a la vela del 27 de agosto ok y revisar qué fue lo que estimamos de la vela hoy y qué fue lo que hizo ella así que dónde está mi alerta temprana o sea cuánto tiempo va a a moverse el comportamiento que determinen esos promedios tenemos 3 contra 9 a punto de rotar no han rotado todavía vamos a ver el promedio de 3 tiene promedios de 3 tiene promedios de 9 47 607 608 y 47 510 ya rotó ya estamos rotando 47 510 menos 47 608 en 98 dólares ya rotó el promedio de 3 contra 9 y los alumnos avanzados ya saben qué es lo que pasa pero no hay que tomar todavía una decisión ya yo anoche anoche Antacostano 2000 de 2000 que fue cerca de las 12 de la noche 12 y 28 exactamente vendí la posición el 25 por ciento que dije que iba a vender o sea que ahora estoy con el 50 por ciento de la posición que abrí en 30 mil 6 29 con el dinero que gané de 30 a 6 29 a la fecha y su 50 por ciento voy a empezar a hacer swing de day trade con ella ese capital de trabajo la voy a usar para ella nada más no traslado porque maestro es muy engordoso sacar dinero de una plataforma para buscar otra monedita no 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 tengo la posición abierta y estoy hablando así para que ustedes aprendan a hacerlo también como la hice con la dogecoin en mi cuenta de la dogecoin yo tengo mi 25% ya tan incrementado porque he estado haciendo constantemente swing 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 pero tengo mi posición inicial del 75% en el vecindario de un centavo no voy a renunciar a ella aquí estoy haciendo lo mismo finalmente estoy en un barrio muy bueno casi de lujo para la bitcoin casi de lujo de 30.629 pero ya tengo liquidado el 50% porque no tengo mucha pasión por ella en términos de poner mucho dinero porque es un valor muy grande aquí no vamos a tener 900 ni 1000% ni 2000 ni 9000% de crecimiento prefiero guardar esos fondos para que ellas que puedan moverse en ese porcentaje es la razón ella cambia todos los días 4% 5% y no hay nada que hacer aquí mejor que en el mercado accionario porque en el mercado accionario tenemos días de como hoy como hoy con RGC que subió un 290% así que es importante que en términos en términos de fondos de inversión no quiero poner mucha plata acá pero ya estoy trabajando con el 50% que el 50% que cerré las ganancias que me dieron ya supera todo el dinero que puse inicial en la posición y eso es la ventaja de este negocio todo el dinero en la X cantidad que puse a 30.629 ya yo todo lo que cerré del 50% ya supera el dinero invertido total de ella así que puedo hacer un watch o sea puedo limpiar toda la posición aunque me den pérdida y voy a salir bien así que ahora vamos a empezar con la vela de ayer que cerró a 47.980 47.980 nosotros habíamos hecho un cálculo que ella debería cerrar por debajo de 48.800 basado en esta plataforma agosto 25 ella cerró a 47.980 o sea casi 47.980 menos 48.800 cerró 820 dólares por debajo de la anticipación que hicimos 24 o sea ayer hicimos una anticipación de cómo debería cerrar 7 horas antes que cerrara y hoy hasta 5 horas creo que llegamos a la quinta hora ya cuando cerramos la clase y anticipamos que abriría por debajo de 48.800 porque carambola si cierra y esto es un mercado continuo ya no sé que va a abrir en el mismo entorno así que prácticamente ella cerró en 47.980 ayer pero hoy abrió a 47.980 en una continuidad no hay un open gap no hay un un espacio como pasa con el mercado accionario que de pronto pum y salta hacia arriba o baja o hace un salto hacia la baja en la apertura ella tomó un mínimo de 46.405 yo no llevo los números tienen que volver a las clases estamos considerando que ella toque 46 o sea el promedio de 20 que cambia todos los días el promedio de 20 el promedio de 20 para para los últimos dos o tres días ha estado entre 45.900 y 46.00 así que ese es el objetivo de ella vamos a observar una cosa muy peculiar que la última vez que hizo ella un retroceso que hacia el promedio de 20 lo estamos viendo igualito observen el mismo comportamiento el promedio de 3 y de 9 cruzó a la baja y volvió a cruzar a la alza en un intervalo de un día observarse eso es una observación que tienen que tomar en cuenta por lo que no podemos tomar ninguna determinación de que podamos hacer la venta temprana la venta temprana de que el precio va a cruzar promedio de 20 donde yo me voy a preocupar cuando el promedio de 3 y de 9 crucen el promedio de 20 en términos ya eso es la primera alerta temprana en las velas de un día por ahora no estoy preocupado así que estoy teniendo un retroceso casi casi perfecto al promedio de 20 en algún momento del día en algún momento del día el mínimo o sea le dije a allá hoy en la mañana porque me sacó otra conclusión sobre hombro cabeza hombro y que si ahora que si allá que si ahora va a bajar que si quede aquí no hagan eso no caigan en pánico paso por paso vela por vela y vamos a llegar a la final por ahora lo que seguimos teniendo con la bitcoin es un movimiento movimiento a la alza con retrocesos al promedio de 20 al promedio de 20 which contact alfredo navarrete or jesus navarrete alexa stop dios mio si tengo google por un lado y alexa por el otro y se ponen a hablar a veces solo ahí cuando uno está hablando interpretan equivocadamente valero alexa what time is it's 2 33 pm ok stop happy thursday thank you entonces no tengo comunicación de parte de ustedes si ustedes me están escuchando confirmenme que me están escuchando si profesor si profesor lo estamos escuchando felicidades apaguen los micrófonos entonces también ayer hicimos una observación nos quedan 15 minutos donde el tiempo de 14 15 velas de un día entre el retroceso a 20 y el siguiente ahora estamos teniendo uno o sea uno dos tres cuatro cinco seis siete que curioso que curioso que el intervalo entre la en este movimiento brusco porque es un movimiento brusco a la alza después de mucho tiempo bajando después de haber cruzado tres contra nueve después de haber cruzado tres contra nueve contra veinte después de haber cruzado tres contra nueve y veinte contra cincuenta y finalmente la cruz de muerte del promedio de cincuenta contra el promedio de doscientos y después de ver todo ese grupo de amigos saliendo tres contra nueve cruzando hacia arriba después de tres contra nueve subiendo veinte después de tres contra nueve y veinte subiendo cincuenta y Dios nos dio se nos dio un milagrito la cruz de muerte del promedio de cincuenta finalmente tuvo su final acá agosto dos creo o agosto dos al que fecha fue eso agosto agosto seis así que por ahora desde agosto seis desde este punto que el promedio de cincuenta cruza hacia arriba el promedio de cincuenta tenemos ya sabemos que tenemos dos promedios cincuenta y doscientos cincuenta velas cincuenta velas vamos a tener hasta el primer máximo aproximadamente hasta el máximo más o sea sobre cincuenta velas vamos a vivir su máximo en este swing así que agosto seis él sale de la cruz de muerte y tenemos dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho diecinueve todavía nos quedan veinte días para que el promedio de cincuenta toque el máximo que le corresponde a este swing de cincuenta velas de promedio así que así que si ya tocó cincuenta mil casi y lo tocó en la vela número diecisiete entonces todavía tenemos cómodamente una probabilidad mayor del cincuenta por ciento de que vuelva a buscar el máximo de cincuenta y siete mil que es donde debería estar ella ok es donde debería estar ella entre el cincuenta y siete y cincuenta mil cincuenta y siete cincuenta mil no hay que prestar atención a eso yo sé que estamos trabajando sobre gráficas que a veces cambian los días los promedios no le presten atención a eso más o menos así que ahora ella va a consolidarse en esta área va a consolidarse en esta área para convertir esta área y ya lo hicimos ayer para convertir esta área que es área de resistencia en el en la próxima área de soporte para el swing que nos corresponde porque todavía nos quedan todavía nos deben veinte días todavía nos quedan veinte días para que el promedio de cincuenta dé su mayor expresión de de fuerza así que por ahora eso es lo que tenemos está haciendo un retroceso promedio de veinte no está cayendo no está bajando no está haciendo un retroceso para aquellos que están en 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 instagram y otras redes hablando que está cayendo y corran que se quema el pueblo no está haciendo lo que corresponde ahora mismo ella está cerrando a cuarenta y seis siete ochenta y ocho cuarenta y cinco así que ella cambia a las ocho de la noche nos quedan seis horas nos quedan diez minutos de clase así que vamos a anticipar la próxima vela vamos a a sacar una conclusión vamos vamos a tomar vamos a hacer una observación y vamos a reproducirla vamos a observar este comportamiento y vamos a reproducir ese comportamiento ahora porque de que el promedio de 20 es muy fuerte ni lo duden no especulen por ahora en un comportamiento a la alza donde todo el promedio de tres y de nueve han sido los los mayores representantes los que han dado aquí la última palabra los que están dando la orientación y en muchos casos el promedio de tres es el que lleva toda la dinámica o sea esto es un retroceso un promedio de tres eso indica lo fuerte que está la dinámica esta dinámica que no falla dinámica que no falla así que tomando en cuenta todo ese grupo de velas que pueden estar ahí veinticinco velas estamos tomando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once la mitad de las velas han retrocedido sobre el promedio de tres o sea que estamos hablando de una observación que al azar nos da una idea pero para una mente preparada no olviden ese pensamiento eso es lo escriben y lo ponen así se los recomiendo porque una guía en el campo de la salvación el azar solo ayuda a la mente preparada o solo da la mente preparada dios mío tienen que que observar la última vela la última vela de ese swing cerró casi en el mínimo del día así que lo más probable y esta es la primera anticipación que voy a hacer que ella hoy debe cerrar cercano al mínimo del día agosto veinticinco veintiséis cerrará con acento en la última señores cerrará en el mínimo ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo esa aseveración? ¿alguien me puede decir en dónde yo me refugio para decir que cerrará en el mínimo? en el máximo y el mínimo y en donde no 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 sechó el señor señor no 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 te desenfoques acá eres nuevo en el aula no te desenfoques te estoy preguntando en dónde yo me refugio para pensar que va la vela va a cerrar cerca del mínimo del día no agregues no agregues otra trova otro teque otro otro concreto básico ¿por qué? me refugio ¿en dónde yo me refugio para hacer esa aseveración? en la rotación de tres contra nueve no ya buscó su máximo enfóquense en la vela convíveselo hay un patrón no hay patrón la vela no tiene la vela en sí misma estoy hablando de una sola vela y todos aquí lo saben se han olvidado la apertura es el máximo de ella no ¿dónde yo me estoy refugiando para pensar que que ella debe cerrar cerca del mínimo vamos a ubicarnos máximo hasta ahora 48 052 mínimo 46 405 ¿correcto? 48 052 más 46 405 entre 2 estamos que que la corrección de ella 47 2 2 28 va a ser vista mañana no hay duda mañana vamos a ver 47 2 2 8 así que si estamos en 46 913 así con los ojos cerrados yo compro en 46 913 13 y estoy seguro que pongo la orden así cierro los ojitos y digo cómprame ahora está profit o sea toma la la ganancia en 47 228 pero ustedes saben muy bien que entre 48 que es el máximo 052 y 46 405 que es el mínimo 48 052 menos 46 405 hay 1647 dólares se divide entre entre 3 por el 33% tenemos 543 dólares un tercio de esos 1600 son 543 así que mínimo yo le sumo 543 y me da soporte 46 por eso le estoy diciendo vuelvan a lo básico porque ya se olvidaron hacer esto más 543 son 46 948 así que soporte es 46 948 y el precio ahora mismo está en 46 893 por debajo del soporte y quien va a dudar quien duda si el precio a 6 soles de cerrar el mercado en su último cuarto de tiempo ya está por debajo del soporte quien puede refutar la idea de que tiene que cerrar lo más cercano al mínimo conclusión lógica da más de 0 es válida así que voy a construir ahora la resistencia 48 052 menos 543 da 48 5 95 y tiene que pasar algo un fundamento una noticia que digan que el banco central de la argentina va a poner como moneda también en el país la bitcoin para que ella vuelva otra vez arriba y eso no va a pasar no lo estoy calculando yo así que tenemos máximo 48 052 mínimo 46 405 pero en esos dos en ese gap tenemos corrección en 47 228 y estamos a 46 8 93 o sea que estamos por debajo de corrección tenemos que el soporte de la vera de hoy es 46 9 48 y estamos en 46 8 93 por debajo del soporte quien va a pelear conmigo porque si ustedes ponen si ustedes quieren pelear conmigo yo mira yo con una mano amarrada atrás y los ojos vendados les voy a ganar porque es más del 50% la probabilidad ya me quita de un lado el 50% y todo lo que de más del 50% es ganancia es un pensamiento ganador así que a no ser que bueno pase lo que a veces se pasa en los mercados pero quedando 6 horas para cerrar el mercado como ya que dijimos debe cerrar por debajo de 48 800 y cerró a ¿cómo cerró? 46 9 24 así que agosto 26 debe cerrar cerca del mínimo cerca del mínimo cerrará con acento en la última cerca del mínimo del día y me quedamos 11 segundos y carambola cerrará ¿cuál es la carambola? o sea por ende ¿dónde va? ¿dónde debe cerrar? alguien que me ayude Trujillo si va a cerrar lo más cercano al mínimo del día y ya te expliqué ¿por qué? ¿dónde yo me refugio para hacer esa aseveración? por ende cerrará ¿dónde? el soporte soporte por debajo del soporte soporte recuerde es muy fácil el pensamiento que se llama en el campo de observación el azar solo favorece a la mente preparada a la mente preparada ¿por qué tengo confianza? ¿qué otro argumento yo puedo encontrar en la vela para ganar confianza de que va a ser eso? ¿el marugoso bajista? no, no, no aquí no hay ningún marugoso en ninguna parte en este momento no tengo nada ¿qué otro recurso? ¿qué otro recurso? porque ustedes ninguno de ustedes ha abierto un micrófono y ha dicho esto recuerden esto el que estuvieron ahí estuvo ahí ninguno de los 68 que están en la clase más los 43 que están en Instagram han dicho esto ayer yo dije que hoy ella iba a abrir casi en el máximo que lo que máximo podíamos tener era una cosita así ¿recuerdan? ¿lo tenemos o no lo tenemos en la vela de hoy? sí eso lo dijimos ayer observen y ninguno de ustedes en los últimos 42 minutos me ha dicho profesor lo que usted calculó ayer de máximo apertura y máximo está ahí así que yo voy a calcular ahora yo estoy anticipando que ella va a cerrar casi casi en el mínimo del día y el argumento en ella por el factor de que está ahora por debajo todavía sigue estando el soporte está en 46,948 y ahora está el precio por encima del soporte perfecto seis horas así que pero el evento de que yo estoy observando de que la apertura y su máximo fue una rápida muy 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 ridícula extravagante así que aquí no era aquí no íbamos a ver una vela de confirmación de que hay que salir no 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 ya ya hemos tenido afortunadamente una vela dos velas de salida hoy tenemos la tercera vela de salida que es aquella vela que el máximo el máximo es inferior al máximo anterior así que eso es eso es importante ustedes deben mantener eso recuerden en el campo de la observación el azar solamente favorece a la mente preparada mente preparada es la que necesito que ustedes construyan una mente preparada para poder observar estos para poder darse cuenta de esta observación así que yo voy a traer como tercer elemento para confiar de que ella va a cerrar lo más cercano al mínimo del día y va a cerrar por debajo de soporte es lo que pasó en la apertura y su máximo así que esa es tercera razón por la cual ahora voy a tratar de recrear si ella va a cerrar si ella va a cerrar en zona de soporte o por debajo de soporte o cercano al mínimo qué tipo de vela debe existir mañana alguien que me lo diga alguien que me lo diga qué tipo de vela tiene que producirse mañana no señor marino cómo va a decir que una lápida un doji la idélula no 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 caballeros miren observen les puse la respuesta aquí qué tipo de vela debe venir mañana observen observen esta cómo se llama doji indecisión no es un doji en algún momento determinado hizo doji indecisión o sea que mañana vamos a tener una vela indecisión que busque la corrección de la vela de hoy y se retire sin poner en cuenta que aparezca un fundamento así que mañana mi anticipación es una vela de indecisión agosto 27 vamos a tener una vela de indecisión indecisión y quiero decir indecisión estoy escribiendo indecisión incorrectamente indecisión con acento en la O indecisión no es lo mismo que neutral ok no es lo mismo que neutral así que mañana agosto 27 vamos a tener una vela que no sirve en eso porque estoy tratando de anticipar todo una vela que como esta va a abrir esta va a cerrar el mínimo esta vela va a abrir ahí va a buscar el mínimo va a retroceder el mínimo va a buscar el máximo y se va a retirar y va a terminar en un punto parecido ese esa es la vela que yo que que va a ir al sur lo primero que debe hacer ella y va a buscar porque vamos vamos a tener sentido común todo el mundo está viendo estos cuatro mil dólares ok y a estos cuatro mil dólares hay que sacarlo en mil mil trescientos mil quinientos todo el mundo está mirando eso ok y sin ver las velas de una hora ya yo sé lo que están haciendo las velas de una hora ahora y los voy a mostrar después se acabó la clase de una hora de una hora que se acabó la clase de una hora de una hora de una hora que se acabó la clase Gracias.